La comida ha sido un nuevo tema de discusión en la casa de GHVIP. Suso y Miriam han sido los protagonistas de esta bronca que también ha salpicado a Verdelis y a Asraf. Suso ha decidido acusar directamente a Miriam, llamándole Chivata pues supuestamente ella habría delatado a sus compañeros por robar comida. La bronca no se ha hecho esperar y han entrado en una espiral de acusaciones y gritos. No puedo con la injusticia y saben que si me pinchan, me encuentran, decía Miriam mientras Koala y Verdelis intentaban calmarla.